En la Asamblea Departamental de Arauca se realizó un debate sobre la reactivación de las clases presenciales en esta región del país. Los niños no pueden servir de ratón de laboratorio por la pandemia del coronavirus. Y mi posición es vertical y exegética frente a esa determinación del Gobierno Nacional en dar apertura a partir del 1 de agosto para que retornen los niños a las escuelas y colegios públicos. Nuestros niños no pueden servir de ratón de laboratorio por Dios en una pandemia que la curva está subiendo de una manera vertical a nivel nacional tanto los contagiados como las muertes. A Dios gracias el Departamento de Arauca ha sido bendecido por Dios que todavía no tenemos un contagio masivo. El diputado de Arauca Hernando Pozo Parales aseguró que en el salón de clases no se alcanzaría a tener el distanciamiento sino que se necesitan más aulas. Que retornar nuestros niños a los colegios es supremamente grave sin que tengamos todo el esquema de bioseguridad. Hombre, por Dios entienda que un niño, los niños en una aula escolar de 30, 40 niños, si nosotros aplicamos el distanciamiento obligatorio de 2 metros no podríamos atender en cada aula escolar más de 11 niños. Luego entonces, ¿cuántas aulas escolares tenemos en el Departamento de Arauca para copar el 100% de los niños que estudian en este departamento que están por el orden de 54 mil, 55 mil jóvenes y niños que están estudiando en los colegios públicos? Para el líder político, lo que preocupa es quién va a realizar el control de bioseguridad a los niños a la hora de ingresar a la institución educativa. ¿Quién va a rociar elementos de bioseguridad a la entrada de los niños? ¿Quién le va a tomar la temperatura? Por Dios, aquí hay que ser muy prácticos y exegéticos y cuidadosos porque la vida es preponderante por cualquier otro derecho que exista en el país. Por el momento, las clases no se deben reactivar por este año y la Asamblea Departamental no está de acuerdo. Precisamente este es el debate y lo estamos abriendo de una manera concienzuda. Y la Asamblea Departamental de Arauca no puede ser responsable de dar un visto bueno o orientar al gobierno departamental para que tome una decisión como lo ha hecho el ministerio. El ministerio tiene que entender y escuchar a los secretarios de educación, escuchar a los rectores de los colegios y escuelas porque ellos pueden dar una alternativa de seguridad y de prevención, que es lo que últimamente se quiere, la vida por encima de cualquier otra situación. También preocupa que más de 8 mil niños son del estado Apure, Venezuela y estudian en los colegios de la capital araucana. Nosotros estamos preocupados porque es que de los 54 mil niños y jóvenes que estudian en los colegios públicos, más de 8 mil son de la hermana República de Venezuela y esto es altamente preocupante. Por ejemplo, hay niños que pasan a vivir a Venezuela, pero cuando se necesita que ellos vengan a estudiar, pues tendrían que pasar a este lado colombiano para recibir sus clases y eso es altamente preocupante porque nosotros podemos tener un control, la frontera es demasiado porosa, un control biosanitario y de bioseguridad, pero entiendan ustedes que en la hermana República no están las mismas condiciones dadas y eso. Tantos diputados, docentes y padres de familia no están de acuerdo que se reactiven presencialmente las clases por la pandemia del COVID-19.